Mi nombre es José Adolfo Herrera Aguirre. Soy una persona con discapacidad. A consecuencia de un accidente, cuando tenía ocho años, cogimos el tren e íbamos a pasar de un vagón a otro para ubicarnos en los vagones. Yo tenía ocho años de edad y ahí me llevaba cogida de la mano una señora que en ese entonces organizaba a las personas en el tren. Cuando fui a dar el paso de un vagón a otro, el vagón se me abrió y me caí. A consecuencia de ese accidente, perdí las dos piernas, un brazo, la audición de la oído derecha y parte de la frente. Hicieron más de 25 operaciones desde ese entonces. Mi gran espíritu de superación, de seguir adelante, de vivir, que no necesité ni ayuda, ni de bastón, ni muleta, ni silla de ruedas. Las primeras fuertes que me hicieron, caminé hacia la vida y no he dejado de caminar hacia la vida. Durante mi recorrido, mi andar entre la vida, me he ganado dos premios. Un premio Estrella de la Esperanza, la Fundación Sire al Mérito, por mi vocación de servicio de ejemplo de superación. El premio Portafolio Empresarial al Mejor Administrativo del País. Por más de 25 años he venido haciendo campañas sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad. Hace como 20, 25 años vengo realizando maratones, tanto en Colombia como en el exterior, mostrando mis habilidades de deportista. He caminado 21 kilómetros en Estados Unidos, en la Maratón de Miami. En todas las maratones que asisto, las personas se me acercan y dicen que yo soy un berraco, que es un ejemplo de superación, que me felicitan mucho. Yo transmito muchos valores cuando me ven las personas en las maratones. Las personas se identifican conmigo, con el esfuerzo, con la rehabilitación, con la superación, con la berraquera. Y eso me motivó a mí para seguir adelante. El consejo es para las personas con discapacidad, las personas que en este momento están con mucha depresión, con desánimas en la vida. Les puedo decir que la vida es muy hermosa. La vida es hermosa. Así se dan las dificultades, mayores dificultades que tengan en la vida. La vida es muy hermosa. Toca aprovecharla, vivirla, dar gracias a Dios por estar vivos, y tener fe que todo se solucione.